Lo que estamos haciendo hoy es un nivel uno de rescate en altura, es un nivel donde aprendemos a trabajar en progresión sobre cuerda, donde cualquier persona puede estar en una situación de trabajo industrial, que se dedican a limpieza en altura de vidrio, limpieza o pintura, donde quedan colgados por un desigüe o estructura de una torre. Y para ese sistema tenemos que trabajar con nuestros equipos, de primer nivel obviamente, donde el personal adecuado y estrenado llega a esa situación, se acopla a la persona y hace un descenso controlado por un desigüe, obviamente con vida a ambos. Estamos dentro del área de Catarata, siempre trabajamos en esa zona agreste, inclusive ya hemos hecho un curso con otros instructores que nos transmitieron sus conocimientos a nosotros, y de igual manera estamos predispuestos con el equipo, con los instructores que me acompañan y asistentes, y obviamente con ellos que ahora con lo que asimilaron hoy están preparados para realizar cierta actividad de rescate. Dentro de lo que es el sistema de proteger hay muchas áreas protegidas que por su topografía requieren ciertas capacidades, o sea que el funcionario, el guaraparque, sí, esté capacitado para poder hacer un rescate. Ojalá nunca pase, pero si el momento que pase tengamos el equipo necesario y la persona capacitada, que es muy importante eso. Esta capacitación es parte de un ciclo de capacitaciones que estamos llevando adelante con la Asociación de Guardaparques de Misiones, en conjunto con el Ministerio de Ecología, y que en este caso permite fortalecer las capacidades técnicas que tienen nuestros agentes de conservación, los guardaparques, en lo que es el rescate en altura, el rescate con utilización de cuerdas, también prácticas vinculadas a los primeros auxilios en situaciones agrestes, como es la celda misionera, y que nos va a permitir justamente que nuestro personal pueda aumentar su capacidad técnica y profesional a la hora de enfrentarse a situaciones límites que se pueden llegar a plantear en un área natural protegida, y que la posibilidad de respuesta inmediata y la reacción con técnicas adecuadas es lo que va a permitir superar esa situación y permitir también que un turista, un visitante, pueda ser atendido rápidamente, pueda ser evacuado en caso de situaciones que esperemos que no sucedan naturalmente, pero en caso de que sucedan, tener la capacidad como para responder ante ellas.